En este episodio de Quiero Mis Quinces, Anne es ecologista, bohemia y amante de los deportes extremos. Siempre me ha gustado lo de la ecología y todo eso. A mí me encantan los deportes extremos. Son como deportes súper diferentes. Pero para su fiesta quiere liberar a la supermodelo que ella cree tiene adentro. Empieza a pararte más. Eso. Su mayor sueño es que sus invitados la vean desfilar al lado de las modelos más cotizadas de Colombia. Ella es Luisa Arango. Está bien. Y pues ya tenemos los tres contrastes. La rubia, la morena. Yo. Es la manita. Pero ella no esperaba que su camino hacia la pasarela fuera tan doloroso. No hay frío. La cara tiene que ser súper amable. No pienses que está siendo frío. ¿Logrará su transformación? 9, 10, pozo, pero frente al espejo. Estaba súper exigente y yo lo hacía súper mal. ¿O tendrá que aceptar que el modelaje es mucho más difícil de lo que pensaba? Creo que estaba diciendo, no, esta niña nunca va a poder ser modelo. Desastre. Si quiere ser modelo, lo dudo muchísimo. ¡Gracias! 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 Y yo voy a modelar con las modelos más famosas de Colombia. Que se den cuenta que yo también puedo dejar de ser una niña chiquita y tierna, súper inmadura, a ser una niña grande, ya una modelo. Me encantaría. Hoy voy a dar a partir las invitaciones para mis amigos del colegio. Mira, te invito a mi fiesta, Jesucristo. ¡Gracias! Oye, va a estar súper, te lo juro. ¿Cómo va a ser tu fiesta? Va a estar súper diferente. Como lo guapo. Mis amigos no saben absolutamente nada. Todo es sorpresa. Lo único que saben es que vas a ser la mejor fiesta del año. Ella no es la típica niña gomela. Ella siempre ha sabido ser como ella es y no le importa nada. No sé cómo se verá bien arreglada porque la verdad, pues no la he visto casi nunca bien arreglada. Mis amigos me ven como la niña tierna, chistosa, que nunca se arregla. Eso es Isaac, no le importa cómo viene usted vestida. ¿Vas a ir como siempre? No, no creo, la verdad. Tú vas a quedar como, wow, ¿es Ana Gabriela? No. Esa noche de mi fiesta yo voy a ser la más linda de todas. Va a ser más linda que las modelos, más linda que todas las otras niñas. Yo voy a ser la más linda. Hoy voy a la agencia de modelos más top de Colombia para elegir cuáles son las modelos que van a estar en mi fiesta. Acá te voy a mostrar todas las modelos que yo tengo profesionales acá en la agencia para que tú decidas cuál te gustaría que estudiar en tu desfile. Yo creo que haya mujeres como de todo tipo, pero que sean todas lindas, ¿no? Mira, ella es Luisa Arango. Uy, está divina. ¿Te gustaría de pronto que Luisa... Ella sí me gustaría. Ok, Luisa. Pues Sandra. Mmm, normal. Especialmente muy adulta. La rubia voluptuosa, el sex symbol de la noche, Natalia París. La morena, negra, Belker y Zalda. Y el contraste entre las dos sería Edna Márquez, que es la morena, peli negra, ojos claros. Y pues ya tenemos los tres contrastes. ¿La rubia, la morena? Yo. Esa es la más linda. Hoy fui con mi mamá a buscar los zapatos de mi fiesta. Pues, no sé, si eran los zapatos como altos. Yo te voy a ofrecer lo que nosotros... Ah, y lo más importante... ¿Qué? No pueden ser de cuero. ¿Que sean de cuero? No, al revés, que no sean de cuero. Los zapatos que yo quiero, quiero que sean muy diferentes. Quiero que sean tacones, pero que no sean de cuero. Yo no apoyo la matanza a los animales. No me parece justo que uno, solamente por vestirse, por poner su zapato, tenga que matar a muchos animales. Petra cuenta con estos que son en raza. ¿Qué? Pues, no es mi estilo. Estos zapatos son de qué mantenía todo su cuerpo. Pero mamita, ¿cuál es el problema? Que sean de cuero en la historia de la humanidad. Si tú miras todos los libros de historias, todos los zapatos son de cuero. Tú sabes que yo no soy así. Yo no voy a hacer un animal muerto en los pies. No me voy a hacer algo que va contra mí. ¿Están saliendo así? Pero tienen cuero, mamita. Después de entrar a tantos almacenes y buscar tanto y no encontrar nada, no, fue súper difícil. Es mi fiesta. Yo sé que es tu fiesta y tú eres mi hija también. También tienes que entender un poquito que tu mamá está con estos talones súper, súper cansada. Cómprate estos. Mamá, ¿cómo es que no me mata, mamá? Es mi fiesta y pues yo decido cómo me voy a vestir y qué voy a usar. Para que diseñara mi vestido, escogí el mejor diseñador de Colombia, que es John Estrada. Súper bien, ¿cómo quedó el vestido? Bueno, entonces, Nana, traigamos el vestido porque de verdad me parece que quedó bellísimo. Este es el corpillo y esta es la falda que se hizo a la medida de la negra. Mi vestido va a ser súper diferente. Es un corsé fucsia con negro. Es súper original y súper lindo. Está perfecto. Ahora voy a hacer todo lo que hice. Pero la fiesta, tú sabes lo que estamos manejando, ¿no? La fiesta además es... La fiesta está bien, en serio. Bueno, pruébate. Cuando me puse el vestido, me sentí súper rara, pero me encantó. Y cuando mi mamá lo vio, hizo una cara, casi se mueve, se puso roja. ¿Muy corto, mami? No. Jamás me imaginé que fue un vestido chiquitico. Así, chiquitico. Da la vuelta, da la vuelta. Ya no se le va a ver nada. Es impresión tuya, mujer. Es impresión tuya. Agáchate, John. Siéntate a esta cura. No se le da nada. Da la vuelta, mira. Ay, no. No, pero la verdad no me gusta. Yo quiero que le caiga. No, no, no se puede, nena. Esto no sabe, no se puede hacer. Hay que cambiar el diseño. No se puede. Te lo digo de una vez, no se puede. Mira a tu mamá que la fiesta es tuya. Tienes que estar súper fashion, súper divina. ¿No te gusta? Sí, está hermoso. Al ver la cara de mi mamá, dije como tal vez mi mamá me va a hacer cambiar el vestido, pero que no me lo cambiara porque es un vestido que a mí me gusta. Tú, normalmente, ¿cómo caminas? No caminas muy bien. ¿Por qué? Miras al piso. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pozo. Por un momento dije no. Súper difícil, me retiro. Yo mejor me quedo abajo mirando las modelos. Hoy fui a la peluquería y el spa a hacer mi cambio de look y la depilación. Cuéntame, ¿por qué viniste a Rochers? Es que en esos días de mi fiesta es de 15, entonces es que es como un cambio súper radical. Entonces, pues, obvio que necesito como, no sé, como depilarme y todo eso. Tranquila, Anita, esto no te va a doler nada. Mientras que me depilaban, la verdad no podía creer que me estuviera pasando eso a mí. Eso fue de ser modelos muy, muy difíciles. La verdad me quería hacer el cambio de look, ya que todo el mundo siempre me ha visto igual. Entonces, sería que era como sorprenderlos a todos. Mira, te quedó larguísimo. Por lo contrario, como que ya el largo se resalta mucho más. Al final, cuando llamé con el cambio de look, dije, bueno, pero por lo menos valió la pena porque estaba divina, quedé súper linda. Hoy voy a ir a hacerme las fotos del lago Neusa. Estoy súper nerviosa porque son las fotos que van a estar colgadas y pegadas en mi fiesta. Este lugar me gusta mucho, ya que combina las dos cosas que a mí me gustan. La naturaleza y lo nuevo que es los pasos. Oye, ¿y en dónde voy a cambiar? No sé, te cambiamos en el lavabo. Veo una dificultad que son los pelitos que sobran de las cejas, entonces quiero arreglártelo. Ay, ¿eso duele mucho? Sí, va a oler un poco, pero necesitamos hacerlo porque ni quiero que tus ojos sean muy expresivos. Ay, no, bueno, está bien. Es la parte que menos me gusta de modelar. Pero todo tiene un precio, ¿no, Gabriel? Cuando me depinaron las cejas sentí que me estaban arrancando el ojo porque, no sé, me dolió horrible. Yo pensé que iba a salir sangre. Pero mira, no te he hecho nada y ya te duele. Listo. Toda una estrella de Hollywood. Para esta sesión de fotos, contraté a el superfotógrafo, pues para quedar como la supermodelo, que sea super, super profesional todo. Empieza a pararte más, cuadra más, eso. ¿Qué pasa, Ana? No hay frío, eso está en la mente. Ana, no hay frío, la cara tiene que ser super amable. No pienses que está haciendo frío. Lo más incómodo de esa sesión de fotos fue definitivamente el frío. No me imaginé que eso de ser modelo iba a ser tan difícil. Yo pensaba que era más fácil. Hasta que no vea la foto bien y que todo el mundo diga, wow, está super linda, no va a estar tranquila. John, dime, ¿cuál es mi vestido? Para que diseñara mi vestido, escogí el mejor diseñador de Colombia, que es John Estrada. Que además de ser super, super famoso, diseñar super chévere. Ay, super. La más alta, ¿cuál es? Este para Cindy. Este sí para ti, que es la más delgada. Ay, ella está super linda, ¿ves, tío? Este es un coqueteo. Ah, mira, Marlo, este es el de Natalia París. Este es en escamas de tostado. Wow, la lápiz se va a ver super cool. Sí, sí. Ay, no es justo, todo el mundo va a votar las vas por Natalia París. No. Cuando vi el vestido, por ejemplo, que decía poner Natalia París, me dio mucha piedra, en serio. Porque quede como, y porque el día es tan, tan sexy, tan monstruo, todos van a quedar, wow, me va a robar el show. No, yo pienso que podemos dejarle este a Abel Quisariza, que ya es morena, con el contraste del blanco. Sí, obvio, claro. Me parece que se la iría mejor a Natalia París. Pero, ¿por qué quieres que esté más tapada Natalia París, Sanita? Porque es que no sé, creo que ya va a llamar más la atención que yo, y todo el mundo va a quedar como, uy, mamacita. No, pero ese es tu trabajo. En ese momento me dieron muchos celos y dije, cómo no, ella me va a ganar. Hoy pedí a tomar clases con una de las mejores modelos de Colombia, para que me enseñe a caminar en la pasarela. Pero a mí lo más importante es aprender a caminar, porque quiero que todo el mundo quede impresionado. Observa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio, oso. Tú, normalmente, ¿cómo caminas? No caminas muy bien. Te voy a imitar, caminas así. Vas a caminar siete pasos al frente. Cinco, seis, siete, paso, poso. Te faltó hacer el cruce de pie con el izquierdo. Posición inicial. No, así no es. ¿Ya se te olvidó? Ya, así no puedes. Vamos, ahora. Pareciera que estuvieras coja, mujer. Estás caminando así. Seis, siete. No, terrible. Estaba súper exigente y yo lo hacía súper mal. Y era otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Creo que estaba diciendo, no, esta niña nunca va a poder ser modelo. ¿Por qué? Miras al piso. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pozo, pero frente al espejo. Por un momento dije, no, súper difícil. Me retiro. Yo mejor me quedo abajo mirando las modelos. En mi fiesta dije que no iba a poder. Desastre. Si quieres ser modelo, lo dudo muchísimo. En el momento previo a la pasarela, estaba súper nerviosa. Ya, tú has ensayado bastante. Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Yo te veo muy bella. Me siento súper diferente porque yo nunca me había visto así, pero igual me siento súper linda. Creo que estoy muy linda. ¿Y qué les pareces? Ana, qué linda quedaste. El vestido, pues, hermoso. Al final sí la alargaron y todo eso. Entonces, que no quede bien. Lo único que falta es el modelaje y ya quedó completa. Pareces modelo. Soy una modelo. La entrada va a ser como en una limusina. Yo espero que le salga todavía nada. Igual de llamativo que traje. Estoy súper ansiosa. Ya mi hora llegó To dream of life, love and so much more Una oportunidad Para las estrellas alcanzar Ese día cuando me bajé De la limusina Entrando a Penélope No podía dar la felicidad. Ya como mil cámaras grabándome La televisión, Fotógrafos, todo. Me sentí súper, súper famosa. To dream. To dream. ¿Cómo va a venir Natalia? Sí, pero ya te vas a venir. Llama a la tuya y habla con ella. Cuando me di cuenta que Natalia París no iba a ir a mi fiesta, me dio mucha rabia. ¿Me lo puedes pasar? Hablé con mi asistente, le pedí que por favor me la pasara. ¿Quiere hablar contigo de la PAP? ¿Cómo? ¿No quieres hablar conmigo? Al final, después de pensarlo y todo eso, dije, ¿cómo no es mejor que no haya ido a mi fiesta? ¿Por qué la estrellara yo y no ella? Bueno, me voy a cambiar que ahora yo en el desfile. Llegas, un, dos, tres, un, dos, tres, volteas tu cuerpo, volteas la cara y arrancas. En el momento previo a la pasarela estaba súper nerviosa, lo único que se me ocurrió practicar todas las cosas que habían. Tú vas a mirar allá y te vas a ir así, sin mirar para dónde va a pasar muy difícil, otra vez. Ya, tú has ensayado bastante, estás con las profesionales, unas top, súper top. Bueno, vamos, 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 vamos. Es el momento en que me tocó subir con todas las modelos, la verdad, sentí mucha responsabilidad. Puedo que dije como, este es mi gran momento. Me pareció, se veía divina. Se veía como a la misma altura las modelos, se veía muy linda. La más linda de todas las modelos. Yo creo que quedaron como, uy, no, esto es una Gabriela. Yo creo que quedaron impresionados, súper felices. Por ahí hay una caja que es para donacionar ballenas. Yo sí creo que pude unir el modelaje y la ecología. Pude hacer el modelaje. La fiesta de Ana fue lo mejor que me ha pasado. en la vida fue muy, muy buena. Esta fiesta estuvo muy chévere. Estuvo mejor de lo que pensábamos. La verdad, es la mejor fiesta que todo el mundo se puede imaginar. Yo estoy súper feliz y sí, cumplí mi sueño. Me sentí una cantante, una modelo, muy diferente a Ana, es cierto. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz.